La ceremonia por la ampliación del local de la Fundación ARIE. Esto es el Instituto para el Desarrollo Infantil que pertenece al grupo Fundades. Esta es una institución que tiene más de 20 años brindando atención médica especializada en terapias y rehabilitación para niños y adolescentes. Todo esto con el objetivo de cumplir y seguir mejorando la calidad de atención para las personas que viven en la zona sur de Lima. La ceremonia estaba a cargo del doctor Héctor Rivera. Él es director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo Infantil ARIE. Y quizás lo más importante que se ha podido escuchar de su exposición es que a partir de ahora con la ampliación de este local se va a poder realizar más de 60.000 atenciones cada año. Esto obviamente atenciones a niños con dificultades de aprendizaje y conducta. Hacer esta obra que ustedes están viendo que pensamos que da a las familias de Villa El Salvador los ambientes que se merecen. Porque los niños y las familias de los niños con discapacidad independientemente de donde vivan tienen que recibir lo mejor de lo mejor. Nosotros tratamos de complementar los esfuerzos que hace el Estado peruano y pensamos que somos parte de un esfuerzo colectivo de todo el país para mejorar y para poder incluir a los niños y a sus familias. Muchas gracias.